Música Que ando manejando por las calles que me usaste Lo nuestro es una guerra en el amor Y te vas, te vas, te vas, te vas Op, 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 opan Gangnam Star Real es cheque la la luz que va de la onda Es un placer en la intimidad Ya no merezco cuando me puché When I see you again Give your tears for another day Un baile privado para que no sepan nada Media,隠しきるこの秘密だけは It's time for Africa Media, home, me, a Ketujana It's time for Africa Here, 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 where I want you La, me, gusta, pa' mi Cochongi, manam, kiko, katanda Ding, ding Arr, como dolías Calm down, yo, this is a body, he puts in my hat for a lockdown Hace tiempo no he pensado en ti Borracho de tu hinta me metí Talk to myself an hour, yeah Quiere que le ponga música pa' que baile hasta bajo el beat Suebe en el que es C-D Uh, 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 uh Pa' ti, po' como Que te quedo grande la bichota Bebe, te fue I'm out of window ¡Suscríbete al canal!